El plato fuerte. Recuerdan que algunos dijeron desde la oposición, pero también ciertos comunicadores como López Dórigue y compañía, López Obrador abandonó a los damnificados de Acapulco y en su momento Cedillo con el huracán Paulina sí fue, estuvo ahí, se sacó la foto, nada más fue para la foto Cedillo y entregó un par de láminas y se acabó la historia y muchos aplaudieron. Claro, de los que hoy están criticando, pero la verdad es que el Estado mexicano, el gobierno federal no se ha ido de Acapulco después del paso del huracán Otis, ya van más de 190 mil paquetes de enseres entregados y nos dieron cuenta de la llegada de un buque de la marina precisamente con estufas, con refrigeradores. Esto se está dando de forma permanente allá en el puerto y veamos algunas imágenes, las tenemos. dos, dos, dos. Ha sido el ideal junto con el buque de guerra anfibia y su pacinta Alfa 412 para cumplir con la noble encomienda de cargar y trasladar los electrocomésticos que el gobierno de México ha tenido a bien adquirir en China. Se han trasladado y entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución un total de 3.592 refrigeradores y 5.904 estufas. Hasta el momento se han efectuado cuatro viajes de los ocho programados. ...se desconsolida para poderlos exprimir a granel aquí en la bodega. Y ha sido una constante del gobierno federal que sigue optando por decisiones en beneficio de las mayorías. Ahora está el tema del pago del recibo de la luz eléctrica, del recibo de CFE. Se había pensado que ya para estas fechas empezarían a pagar los damnificados. Se les condonaron estos pagos del paso del huracán del día en que sucedió a la fecha. Sin embargo, pues ya se les está dando todavía más tiempo para que empiecen a pagar su recibo de luz. Así lo explicó la propia secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Que vamos a ampliar el apoyo al no pago de electricidad de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Iba a concluir el último día de febrero. Se va a ampliar dos bimestres más. Es decir, no habrá pago para marzo y abril y para mayo y junio. Y todo esto porque sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene un gasto importante. Y para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco, hacemos este anuncio donde se suspenderá este pago. Y por supuesto, pedirles que ahorremos, eso sí, la energía, que la utilicemos de forma racional. Y por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dio cuenta de cómo se han reparado los caminos y las autopistas para que haya un flujo constante de personas, ya sea turistas o cualquier otra persona, tanto a Acapulco como a Coyuca de Benítez. En dos semanas atendimos los 23 puntos carreteros que permitieron darle conectividad al puerto de Acapulco, en particular en la carretera Chilpancingo-Acapulco, libramiento norte de Acapulco, así como la autopista Chilpancingo-Acapulco. Todas estas acciones ya fueron concluidas. En cuanto a la reconstrucción del aeropuerto de Acapulco, tiene un avance del 80 por ciento y estará concluido en marzo de 2024. En cuanto a telecomunicaciones, estas en coordinación también con Comisión Federal de Electricidad y con los concesionarios, ya fueron totalmente recuperados, tanto internet como radiodifusión y conectividad satelital. Respecto a los siete proyectos que tiene la Secretaría a su cargo para la reconstrucción, que son siete, con una inversión de 281 millones de pesos, todas estas acciones estarán concluidas antes del mes de mayo. Tenemos tres proyectos importantes, uno que es la carretera 200, la carretera Tlapa-Marquelia, faltaba concluir el viaducto, este está concluido hacia el 20 de febrero, o sea, la próxima semana. Respecto a caminos de mano de obra, son 139 caminos, estarán concluidos en agosto. También se tuvo una acción muy oportuna en materia de salud. El secretario en la materia, Jorge Alcocer, lo explicó, hubo brigadistas, por una parte, y también se trabajó en la infraestructura de hospitales que tuvieron algún daño precisamente por el huracán Otis. 1.304 profesionales de la salud mantienen en operación los seis hospitales y las 135 unidades de primer nivel. Esto ha permitido 241 mil 767 atenciones de primer nivel y 284 mil 647 acciones de enfermería. Nos permite un promedio de 130 pacientes hospitalizados por día, la realización de 2 mil 210 cirugías y 12 mil 436 sesiones de hemodiálisis, así como 38 sesiones de radioterapia durante la última semana, 402 quimioterapias realizadas en el Instituto de Cancerología. Y la buena noticia es que el Día de la Candelaria se inauguró la sala de hemodinamia. En la siguiente lámina se anota el seguimiento a los compromisos de la infraestructura. Los de la primera etapa se cumplieron al 100 por ciento y los de mediano plazo llevan un avance del 16 por ciento. Y les recuerdo que todos estos centros se encuentran funcionando y su remodelación y rehabilitación se logrará en tres meses. A largo plazo están los tres compromisos. Son la rehabilitación mayor del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un plazo de entrega el 30 de septiembre. La sustitución del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud por el Hospital Moderno de Acapulco, que inició sus trabajos hace cinco días y la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste. Y el equipo de Mañana 360 hizo una síntesis del conjunto de acciones que se están haciendo en Acapulco y Coyuca de Benítez para atender a los damnificados, incluyendo que se les entregaron directamente recursos para limpiar sus casas, para reconstruirlas y también se entregaron créditos. Luego de que en octubre Acapulco y Coyuca de Benítez sufrieran el paso de un huracán categoría 5, gracias a la labor coordinada por parte del gobierno federal, las Fuerzas Armadas y la población se ha logrado la reconstrucción de viviendas locales y la vida en el puerto. Actualmente trabajan en Acapulco 3,435 funcionarios públicos federales y se ha dado una inversión total por 28,463 millones de pesos, entre apoyos, compra de enseres y demás acciones. La economía se reactiva de manera acelerada. En Acapulco 167 hoteles ya han abierto sus puertas y ya hay más de 7,000 habitaciones disponibles, lo que representa el 59% de los hoteles en la zona, un 56% más que el mes anterior. Respecto a la reapertura de centros de consumo, 287 tiendas ya operan con regularidad, lo que significa 96% de aperturas. Esta reactivación ha permitido que Acapulco albergue en 2024 20 convenciones, con lo que se proyecta que para el primer trimestre se dé una derrama por 4,377 millones de pesos y para el segundo trimestre de 5,044 millones de pesos, con eventos como el abierto de tenis, el más importante en su categoría a nivel nacional. Una tarea que no ha parado es la recolección de basura. Se siguen atendiendo los posibles focos rojos en las diferentes colonias. A la fecha se han removido más de 882 toneladas de basura y escombro de las calles. En el lado humano continúa la búsqueda de desaparecidos. A este día, 1,620 personas han sido localizadas, mientras que 32 continúan desaparecidas. Se realizan acciones en mar y en tierra para dar con su ubicación. Las Fuerzas Armadas continúan con el abastecimiento de comidas calientes, despensas, canastas básicas, agua potable y, sobre todo, la entrega de paquetes de enseres domésticos. Ya son 190,750 viviendas las que han recibido sus paquetes. Y para atender a las 59,250 que permanecen pendientes, ya se han adquirido de China refrigeradores y estufas, que han sido recibidos en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y para finales de febrero, ya se habrán distribuido por completo estos enseres. La ayuda continúa. En total, se han destinado 15,275 millones de pesos en apoyos para la reconstrucción de viviendas y locales comerciales, por parte de la Secretaría del Bienestar. A su vez, se avanza en la verificación de reconstrucción de las viviendas y, a modo de incentivo, una vez que las familias hayan concluido con este proceso, el presidente de la República ha hecho el compromiso de entregar un certificado de vivienda a quienes finalicen con la obra. Un nuevo color le dará vida a las fachadas de Acapulco y la Secretaría de Bienestar será la encargada de pintar estos colores en el paisaje de los acapulqueños. Entre las Secretarías de Desarrollo Territorial, Conagua, CFE, Comunicaciones, CEP, IMSS e Issste, se llevan a cabo 1,441 acciones de reconstrucción que contemplan 8,594 millones de pesos invertidos en reparación de mercados, canchas, escuelas, equipos hidráulicos, hospitales, clínicas y carreteras. Acapulco está de pie. Mañana era 360.